El jefe de bomberos de la Unidad de Protección Civil, Antonio Caldera Lanís, habló sobre las lluvias que se presentaron el pasado fin de semana, además de mencionar que en las semanas se tornará un tiempo inestable, esto luego de la entrada de humedad del Pacífico, lo que provocará para las próximas 72 horas chubascos por la tarde y noche en algunos municipios del estado, en parte sur y centro. Lo que fue de lluvia, la que se presentó el fin de semana, el viernes, incluso lo que es Juchipila y Jalpas, acompañada con granizo, en Montescovedo hubo importante precipitación, igual que Valparaíso, y en Montescovedo hubo presencia de, subió el nivel pues, y hubo presencia de encharcamiento en las calles, no hubo afectación a la población, y lo que es zona metropolitana de Zacatecas de Guadalupe, principalmente en el bulevar hubo encharcamiento, pero hasta el momento sin daños a la población. Tiempo inestable, tenemos una baja presión, y la entrada de humedad del Pacífico, de la cual se ha presentado nubosidad, se espera lluvia con chubascos aislados, menores de 5 a 25 milímetros de precipitación. Esto es por la tarde-noche, y estará así en las próximas 72 horas. No hay lluvia generalizada, y lo que tenemos es lluvia de ligera, pero en ciertas áreas del estado, en el sur, centro y sureste. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.